Hola amigos y compañeros, soy Rubén Martín Blas, aquí en la Andorga de Rubi. Hoy vamos a hacer una pizza de masa integral para todos vosotros. Echamos en nuestra máquina amasadora 260 gramos de agua. La ponemos a unos 37 grados, 38 grados. Y ahora cuando la tengamos... Y cuando ya tenemos nuestra agua a 37 grados, vamos a echar la levadura como una cucharada de levadura. La levadura seca, cocinamos un poquito, ponemos la levadura y si la ponemos muy caliente el agua, el agua templada. Tiene que, pues, tomaríamos la harina y entonces no subiría nuestra masa. ¿Vale? Entonces, ahí la tenemos mezclada. Y vamos a ir echando aceite, como dos cucharadas de aceite. Y ahora, le damos un poquito más, que se mezcle. Lo llevamos un poquito a uno... para que se mezcle bien todo. Y ahora, le echamos nuestra harina. Harina integral de trigo y harina de espelta mezclada como unos 400 gramos. Lo echamos. Y ahora, le vamos a dar a amasar. Amasamos nuestra masa. Que quede como una bola bien espesa. La mezcla de la pizza es la masa, es 260 gramos de agua templada. Como una cucharada de levadura seca, de panadería. Dos cucharadas, tres, de aceite de oliva. Y la harina, unos 400 gramos. Tenemos amasada nuestra masa. Vale. Vamos a dar un poquito de más. Un poquito más. Que se amase. Esa máquina es como una termomix o con una amasadora a mano. Se puede ser también perfecta. Yo para no tardar tanto, pues, cuando tengo la máquina, pues, la uso. Y ahora, la vamos a echar. La quitamos de nuestro... De nuestro robot. Le tengo un poco a las manos. La quitamos de nuestro robot. Vale. Y vamos a proceder a echarle un poquito de sal y amasamos un poco en el robot. Así no hay que estar amasando. Vale. Mira como queda. Y ahora vamos a resalir un poquito de sal. Echamos como unos 8 gramos de sal. Con una cucharadita de café. Y lo amasamos en el mismo bol. Un poquito para que se mezcle la sal. Y ahora... Vamos a echar como... Una cucharadita de panela, que me gusta a mí más. Una cucharadita de partidos. Y amasamos. Otro poquito. El azúcar, lo que va a hacer es que el trigo, la harina, suba un poco, haga un poco de química. Y ya está así un poquito, pues... Y ya está perdida la masa. Está perfecta. ¿Eh? La amasamos. Y ahora vamos a dejar... Y ahora vamos a dejar... Hecha una bola... En nuestro bol. Y la vamos... Y la vamos a proceder... A tapar con un trapo limpio. Dejamos a taparita. Ahí que repose con una media hora. Bueno amigos, y entonces ya tenemos... Nuestra pizza... Nuestra masa, perdón... Ya ha subido. Lo sacamos del bol. Y entonces, con un poquito de... De harina. Amasamos. Llegamos un poquito de aire. Amasamos. Siempre... Apretando con la palma de la mano. Con esto. Y recogemos. Amasamos para adentro. Y recogemos. Lo sacamos y recogemos. Amasamos. Y recogemos. ¿Vale? Lo sacamos y recogemos. Y nada. Y ahora le dejamos ahí... El segundo... Fermento. En una bola. ¿Vale? Le echamos un poquito de... De harina. Y... La tapamos. Otro poquito. Y ahí la dejamos. Como 10 minutos, cuarto de hora. Ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa. Que ya ha subido un poquito. ¿Vale? Y entonces lo vamos a proceder ahora... A... Darle la forma. Después... Y ahora... Tenemos... Respectar... El gluten... Ha salido bien. Y ahora la vamos a estar... Estirando... Hasta que tengamos... Nuestra forma. ¿Vale? vamos levantando y vamos estirando con la palma de la mano vamos estirando cuando ya la tengamos en nuestra placa de horno ponemos un papel de horno la recogemos un poquito y la ponemos en nuestra placa vamos a hacer una pisa cuadrada vamos estirando a la forma la dejamos reposar aquí como otros 10 minutos ahora volvemos bueno pues ya aquí ya la tenemos ya han pasado la siguiente fermentación y la tenemos ya en la placa y ahora ya en el próximo vídeo la rellenamos aquí estamos en la andorba de ruby con todos vosotros ahora volvemos con el relleno en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta pronto suscribiros a mi canal la andorba de ruby rubén martinblad y fuentes aquí estamos para todos vosotros no 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 4, 7, 2, 1